Al registrarse un tiroteo en el hospital y Centro Médico Mercy en Chicago y su exterior, Anthony Googleme, vocero del Departamento de Policía de Chicago, informó que varias personas resultaron lesionadas la tarde de este lunes durante el incidente. James Gray, un testigo, informó a los reporteros fuera del hospital que vio a un hombre con un arma disparar a una mujer varias veces. Después de que ella cayó, él continuó disparando, dijo Gray a los reporteros. El alcalde Rahm Emanuel y el superintendente de policía, Edith Johnson, acudieron a la sede de la policía y estaban monitoreando los eventos que se desarrollan en el hospital Mercy, dijeron las autoridades. Notimex.